Marlon Julián Ay Mar De Franklin Mar Que buena está Me voy para no volver Me voy para no volver Al otro lado del río Donde no te vuelva a ver Al otro lado del río Donde no te vuelva a ver Quizás ya no encontraré Tal vez ya no encontraré El amor y la esperanza Que a tu lado no encontré El amor y la esperanza Que a tu lado no encontré Al otro lado del río Miré, te juro mi vida Que no volveré Al otro lado del río Donde no te vuelva a ver Al otro lado del río Donde no te vuelva a ver Me voy para no volver Me voy para no volver Al otro lado del río Al otro lado del río Donde no te vuelva a ver Al otro lado del río Donde no te vuelva a ver Miré, te juro mi vida Que no volveré Al otro lado del río Donde no te vuelva a ver Al otro lado del río Donde no te vuelva a ver Al otro lado del río Al llegar la noche Que me encuentro solo Vago por la casa Como una sombra Abro la ventana Y miro hacia el cielo Entonces te digo No te tengo miedo Soledad 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 Y mil veces Solito Solito Que mal acompañado Hace mucho tiempo Que eres tú mi amiga Compartes mi lecho Hasta mi comida Si voy por la calle Tú vas a mi lado A tu fiel presencia Ya me he acostumbrado Soledad 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 Cariñito mío, que si no eres mío, yo voy a morir Recuerdo aquel día, cuando me juraste Que a mí me amarías, que yo era tu amor Cuando más te quiero, cuando más te adoro Me dices de frente, búscate otro amor Cuando más te quiero, cuando más te adoro Me dices de frente, búscate otro amor Franklin Purcachi, un maestro De Franklin Más, el buen está Marlon Julián, hay mar Marlon Julián, hay marlon Julián, hay marlon Julián Marlon Julián, hay marlon Julián, hay marlon Julián